Bienvenidos, un gusto de saludarles, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la jornada y formar parte de la gran familia de Canal 21 en esta edición informativa que comenzamos de inmediato aquí en nuestra estación. Estos son titulares para hoy. Interesante actividad organizó Inacapchillán en torno a la vitivinicultura de la zona. Interesante actividades se denuncian para el Museo Interestivo Claudio Rau en este periodo de vacaciones. Reacciones variadas generan la zona al caso de Cename. Actores políticos emergentes entregan su visión. Mujeres de pueblos originarios de Ñuble sostuvieron encuentro en Gobernación Provincial de Ñuble. Bien, comenzamos de inmediato el detalle de las informaciones. Una interesante experiencia se vivió durante el día de hoy en Inacapchillán, donde se está desarrollando una actividad bastante intensa que tiene que ver con la enología, una degustación de vinos, una muestra, prácticamente una interesante propuesta para conocer las realidades del mundo viticultor de nuestra zona con las calidades y sus productos. Una oportunidad que también significó para muchos la instancia de aprender con un experto, un enólogo, cómo es esto de catar, que es una cosa fácil, que tiene su también ciencia y que por sobre todo ayuda fundamentalmente a la producción de buenos vinos. Es a propósito de esta muestra, de esta interesante actividad en Inacapchillán, donde tuvimos la oportunidad de conversar en la siguiente nota. Bueno, esta actividad es un programa de Sernatur para una selección de vinos que van a ser expuestos en los distintos centros turísticos de la octava región. Es una selección de vinos de distintos productores de cepas patrimoniales, principalmente Moscatel de Alejandría, País y Cenzó, del Valle de Litata, de diferentes comunas, que estos vinos que están terminados, etiquetados, van a ser evaluados con un criterio de que no tengan defectos, para que puedan ser fieles exponentes de los vinos de Litata. Ese es precisamente el objetivo. ¿Cata ciega? Una cata ciega porque no se sabe de quién es el vino. Solamente van a decir que es un vino de una tal variedad, tal vez el año de producción, pero no se dice el nombre del productor, ni el nombre de la comuna, de dónde viene la zona. Por eso es así, solamente la información es que es un vino de una variedad determinada, y de un año determinado, pero para no influenciar, por nombre de los productores muchas veces, o la empresa, se hace de esa forma. Bueno, hay un miembro de la Asociación Cremial de Enólogos y Profesionales del Vino, hay dos miembros del Centro de Extensión Vitivinícola del Sur de Chile, hay una representante de Cernatur y un representante de la Universidad de Concepción también, de la Facultad de Agronomía del Departamento de Econología. Bueno, empezamos recién hace un par de meses el trabajo con vitivinicultores, y nosotros abarcamos desde Cauquenes hasta Mayeco, por el sur, pasando por los valles de Itata, Bío Bío, Tutúben, que es Cauquenes, y Mayeco, que es el sur. Este es un... el primer año pretende incorporar 75 productores de diferentes valles, de los cuales ya prácticamente están todos incorporados, ya se está trabajando con ellos. Y para el segundo año, el tercero, se pretende llegar a 200 productores en todas las zonas. El centro estaba ubicado físicamente en Chían, pero como no tiene influencia de Cauquenes hasta Traillén, Mayeco, exclusivamente solamente en el Valle de Itata, porque es una actividad de Cernatur de Bío Bío. Bueno, y estuvieron participantes bastantes personas, estuvieron representantes de las autoridades, gobernación, estuvo también representante del mundo del turismo, y Cernatur, que ha hecho una interesante labor para transformar a puntos de la provincia de Llule en rutas que son turísticas, más allá de lo que tradicionalmente conocemos en el sector de Quillón. Sobre el particular, la directora regional de Cernatur entregó antecedentes a Noticias 21. Muy contenta de poder estar en esta primera cata ciegas que vamos a organizar en el marco de este convenio de colaboración que existe entre el Sermi Agricultura, Sanatur, Ajepi, Protur, y también la Asociación de Enólogos del Valle de Itata, y en este trabajo que se inicia y que tiene por objetivo poner en valor las cepas patrimoniales del Valle de Itata, y que va a permitir también una mejor comercialización de los vinos del Valle de Itata dentro de la región del Bio Bio. Bueno, estamos hoy día en plenas vacaciones de invierno, estamos haciendo una muy buena evaluación del inicio de temporada, estamos con nuestros destinos en temporada alta, cierto, tanto en el Valle de las Trancas como en Antuco, y por cierto, también movilizando flujos de turistas hacia otros destinos no tradicionales en invierno. Bueno, la misma provincia de Ñuble tiene una oferta muy interesante en el mismo Valle de Itata y también en el borde costero, hay que recordar la oferta turística que tenemos en Copquecura, en Buchupureo, y también en la zona del Valle Central, en Chillán, el turismo histórico-cultural que se vive acá, hay que recordar que no todos los papás están de vacaciones, por lo tanto también hay que motivar esas actividades que se pueden hacer por el día y que también se pueden hacer durante los fines de semana. Nosotros estamos midiendo esta semana de ocupación y por lo tanto las cifras las vamos a tener ya la última semana de julio en términos de cuántos turistas movilizamos y tasas de ocupación que tuvimos en los principales destinos de la región. Nosotros creemos que estamos frente a una buena temporada, este año, a diferencia del año anterior, tuvimos nieve tempranamente, y por cierto estamos con buenos niveles de ocupación hotelera en el destino Valle de las Trancas, además con diversificación de actividades, no tan solo en el tema nieve, sino también actividades de turismo-aventura, que es lo que se ha ido posicionando en el Valle de las Trancas, así es que en ese sentido creemos que va a ser una muy auspiciosa temporada. Bueno, estamos nosotros en pleno proceso, lanzamos la próxima semana en nuestras vacaciones tercera edad intrarregional y también nacional, con algunas novedades, principalmente en la provincia de Ñuble, incorporamos San Fabián como destino, esto fue una medida que se implementó post-incendio, debido a que uno de los destinos que se vio más afectado durante los incendios en la provincia de Ñuble fue San Fabián, principalmente con bajas de tasa de ocupación durante todo el verano, y esto nos permite movilizar flujos turísticos durante el año, y el destino San Fabián se ha incorporado al programa Vacaciones Tercera Edad, y además en el tema del Valle de Litata, hemos logrado incorporar una ruta del vino del Valle de Litata en el Vacaciones Tercera Edad Nacional, ambas medidas implementadas post-incendio. Una reunión con los pueblos originarios, especialmente representados por sus mujeres, sostuvo en las últimas horas la gobernación provincial de Ñuble. La idea es manifestar al gobernador y buscar soluciones conjuntas sobre problemáticas, como por ejemplo la falta de empleo y o la instancia de poder ser más difícil para ellas conseguir un acto de remodelación. Una organización representada por una de sus representantes indirectamente, Mapuches, estuvo dialogando con Noticias 21 y habló fundamentalmente de este encuentro con la autoridad y de este trabajo en conjunto fundamentalmente en beneficio de estos pueblos originarios. Y un desafío de nuestra Presidenta es poder trabajar con mujeres de pueblo originario, considerando la escasa participación que tienen hoy en día nuestras mujeres de pueblo originario en diversos ámbitos. Por lo cual, la misión de nuestra Presidenta es poder otorgar los espacios para que las mujeres puedan surgir en diferentes ámbitos. ¿En el caso de hoy en día qué se va a tratar? Bueno, hoy día el objetivo de esta reunión es convocar a todas las organizaciones de la provincia de Ñuble. Para nosotros es un desafío porque primera vez que estamos acá reunidas con las organizaciones, los vamos a conocer, principalmente es conocer sus demandas, ¿cierto? Luego de eso, preparar en el futuro, el próximo año, algún trabajo con ellas. Porque, bueno, principalmente son organizaciones urbanas, creo que también hay algunas organizaciones de la zona rural, pero nuestro principal, como le decía anteriormente, es conocer sus demandas. Luego de ahí vamos a programar un trabajo con ellas. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos varios programas, concursos, ¿cierto? Que es a nivel regional, por lo cual también corresponde acá tratar con la población de la provincia de Ñuble. En este sentido, bueno, este programa en el cual yo estoy en este minuto representando es el programa dirigido principalmente a mujeres, a mujeres de pueblo originario. ¿Por qué sentido? Porque, bueno, las mujeres mapuche o de pueblo originario estamos muy, digamos, tenemos una brecha muy importante que todavía desafía, ¿cierto? en comparación a otras mujeres que no son de pueblo originario. Por lo cual, nuestro desafío, como le decía, es poder tratar de que esta brecha no sea tan disminuirla. Bueno, y las actividades para este invierno suman y siguen. El Museo Interactivo Claudio Rao León ha hecho una interesante iniciativa con actividades que son, bueno, dignas de conocer. Eduardo Peña, su director, esto no se entregó antecedentes respecto a un encuentro que se viene en las escondadas venideras y que sin duda va a ser interesante para los amantes de la música. En relación a un programa de extensión que tiene la División de Cultura y que desarrolla a través del Museo Claudio Rao, y que en esta oportunidad creo que tenemos una muy buena noticia para la ciudad de Chillán y para el municipio en particular, debido a que el Museo Rao desde ahora cuenta con la orquesta de cámara profesional que va a trabajar durante todo el presente año, lo que resta del presente año, y su primera presentación va a ser ahora el próximo domingo 16 de julio en nuestro hermoso Teatro Municipal de Chillán, y al cual nosotros queremos invitar a toda la comunidad para que venga a apoyar hasta en asiento orquesta, y es importante también resaltar que en esta oportunidad se va a presentar el pianista chillanejo Rodrigo Furet, que indudablemente es uno de los grandes valores que tiene la música para teclado de nuestro país, es chillanejo, y él ya tiene una viratada trayectoria tanto en el mundo de la enseñanza, en el mundo del piano, como como concertista. Entonces son estos dos conciertos que estamos invitando nosotros para este domingo 16, a partir de las 18 horas en el Teatro Municipal, que es la orquesta de cámara municipal que se denomina Museo Claudio Rao, y el concierto de piano que va a ofrecer nuestro estimado y gran pianista Rodrigo Furet Guarda. Primero, se inicia con el concierto de... En esta oportunidad el concierto se va a dividir en dos partes, en la primera parte va a participar la orquesta del museo, que es dirigida por el gran maestro Celso Torres, y a continuación, luego en un breve intermedio, se presenta a Rodrigo Furet con un concierto de piano. Bueno, ambas actividades van a durar alrededor de una hora treinta minutos, de tal forma que nos gustaría extender una amplia invitación a la comunidad chillaneja, a la familia chillaneja, es un muy buen horario, son las seis de la tarde de un día domingo, y nos encantaría poder ver a la comunidad y a la familia chillaneja participando de este gran concierto, donde además con su participación van a apoyar la creación artística local. Pausa, volvemos de inmediato. Sigue con nosotros, somos Canal 21.